Yo, oye ajuste ese pelo, oye ajuste, 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 en 3, 2, 1 A ver, empiezo, tú no empiezo, yo sí empiezo porque puedo Y yo porque si yo quedé lejos, te cagas de miedo Oye este mocoso, ni siquiera le crecen los huevos Voy a enseñarte como realmente se empieza este juego Oye, que tienen el pelo, esos son liendres La firme, estos dos raperos no me comprenden Este sabe que es un médico, pero forense Y tú y yo ya perdiste, y eso se entiende por ende Por ende, que feo tu discurso Y es peor que quedes grande y quedaste como un iluso Que feo tu discurso, me hablas de forense Y es igual que tiene pulso No entiendes nada, amigo, es cavada En el momento, en la movida Para mí, que orilla, tú has perdido tu vida No empiezo porque puedes, porque perdiste la regida Yo no quiero un forense, aunque lo busque todo el tiempo No necesito una curita, basta con retroalimento Lo que tengo es un alma Que puede que libere cualquier tipo de trauma interno También me gusta rapear, lanzo a escopeta Y también escope, que perdió el toque, pero se respeta Antes me tiraron de las maquetas y de las cejas Todo bien, pero ¿por qué no me retas? Escopeta, este blanco payaso Oye, ¿qué te pasa? Oye, hermano, está locazo Tu vieja no te dio un abrazo, payaso Cuando su vieja le dice que no fuma Háganle caso Porque a la firme están sufriendo de retraso Si sos un tranquilo, ¿cómo no pensar qué paso? Yo estoy tranquilo en el ámbito mientras desplazo Voy a enseñarte que es otro queso y otro caso ¿Qué me habla este gil? ¿Cómo voy a fumar, mando? Yo no fumo weed Pero viendo tu intelecto, mando Claro que sí Se te suben los humos, pero te bajo de ahí ¿Qué me habla este niga? ¿Crees que es el mejor de todita la morida? Porque nadie lo ha retado este día Yo te reto ahorita que no te pienses una rima No, no es que me retaste, es que no tenías opción Ya te dije que el único camino se desvío Es una alternativa, hoy día salió campeón Porque aquí hay un cupo y me dicen el recolector Mano, rompo este concepto, yo sé que suena perfecto Yo sé, no fumes todo el tiempo Cuando fumas puedes ser responsable o puedes ser un inepto Hay que pararnos juntos para mostrarte los dos ejemplos Dos ejemplos, pero qué tristeza Es que qué voy a enseñarte a ti Oye, esa no me da pereza Tú me dices, hermano, tal vez que no se presa Cómo subirme los humos Esos son mis aires de grandeza Pa' que sepas Tú ella está encima de la pieza Tú ella está triste, por eso es que te regresa A mí esa vez que la mano nunca se me pesa Si veo odo blancoado de lejos, me regresan presas Ares de grandeza, lo que dice este maniga Pero al fin y al cabo yo voy a acabar con tu vida Ares de grandeza es lo que me dice Hoy día yo tengo aires de grandeza Y mis aires más arriba Sí Que me haga este huevón Porque los dos me tiran de fumón Y se ponen al costado pa' la ejemplificación De guantarme malas, de guantar peor Aires de grandeza por lo que desmoñarías Pero esa no es santa a pesar que sea María Porque el aire de grandeza no es tan real En el límite voy a aplatar un molino Pa' estropear esa teoría Último Porque sé que yo soy bueno mi men Porque clavo y encima te cago con nivel Voy a estar en el molino, me tiro encima de él Hago un salto hacia la paja porque no pierdo la fe Hago un salto hacia la paja Pajerote Esa manda Última batalla, octavo, jurados Listo, listo, listo Juro, a la cuenta de 3, 2, 1 Pasa almendrades Última batalla